que onda gente? bueno vinimos a pescar con el lanín bueno vamos a ir a la costanera el cuarto tramo es el lugar donde yo quería ir quería escapar pero no pude jajaja vino el lanín conmigo así que bueno vamos a ver si sacamos algo bueno gente llegamos a la costanera y vamos a ver donde nos instalamos esta es la costanera de posadas y 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